Para la gloria de nuestro Dios Bueno, ya tiene 41 Fue mi primera hija A mi reír fue ayer Felicidades Iglesia Y esperanza de mi hijo Hemos cumplido un año más De dura lucha contra el mal Hemos vencido Toda nuestra hermana Cuando la prueba no llegó El Padre nos fortaleció Su Santo Espíritu envió A consolar de nos Por eso estamos contentos, felices Estamos muy alegres Porque hemos cumplido Un año más de lucha En los caminos del Señor Y esperamos que el otro año Cristo nos guarde en su mano Hasta llegar Allá en la playa celestial ¡Felices, contentos por cumplir un año más En la obra del Señor! ¡Aleluya! Hemos cumplido un año más Hemos cumplido un año más De dura lucha contra el mal Hemos vencido Hemos vencido Hemos vencido Todo el hueste del mal himno Cuando la prueba no llegó El Padre nos fortaleció El Padre nos fortaleció Su Santo Espíritu envió Por eso estamos contentos, felices Por eso estamos contentos, felices Estamos muy alegres Porque hemos cumplido un año más De lucha en los caminos del Señor Y esperamos que el otro año Cristo nos guarde en su mano Hasta llegar Allá en la patria celestial Y esperamos que el otro año Cristo nos guarde en su mano Hasta llegar Allá en la patria celestial Señor, muchas gracias La gloria, la ola y la alabanza Y para ti, precioso Dios Todos me pertenece eterno En el nombre de Jesús Aleluya